Hola amigos, hola amigas, espero que se encuentren muy bien. Hoy en el canal vamos a realizar un exfoliante natural a base de aceite de oliva y almendras. Comenzamos. Ok, para realizar la actividad vamos a necesitar almendras, yo tengo 100 gramos, algunos tuppers o tuppers, una báscula, ustedes pueden pedir ya el gramaje que necesiten, aceite comestible de oliva. Yo voy a ocupar aproximadamente de 4 a 6 cucharadas, según sea la hidratación de mi almendra, una licuadora. Si, pues comenzamos. Lo que voy a hacer a continuación es echar los 100 gramos de almendra en la licuadora y lo vamos a moler hasta obtener pues algo así como una masilla, no menos. Tiene que ser una masilla, va a estar muy, muy triturada. Nos vamos a apoyar con la licuadora. Ya dejé la almendra súper triturada, como si fuera un pan molido, ahorita vamos a vaciarla en este tupper y agregarle el aceite de oliva. Pues bueno, a las almendras molidas le puse 8 cucharadas de este aceite de oliva. Ya que mezclamos perfectamente la almendra con el aceite de oliva, lo que vamos a hacer es dejar reposar unos 3 o 4 días. Posterior a eso vamos a extraer lo que más podamos de este aceite. Ok, después de pasados los días indicados vamos a abrir nuestro tupper y vamos a retirar lo que obtuvimos de aceite. Para realizar la extracción de más aceite lo que voy a hacer es utilizar un calcetín o una malla, un filtro. Yo prefiero el calcetín porque está un poquito más cerrada la tela. La verdad es que yo creo que va a salir lo mínimo de aquí de aceite, como pueden ver si se pudo sacar una cantidad buena de aceite de almendra. Recuerden traer las manos limpias, usar un jabón neutro para lavárselas y hacer esta actividad. Ya le exprimí al máximo, ahorita ya casi no le saqué nada de aceite, ya lo retiramos todo. La masilla que ahorita ustedes ven es nuestro exfoliante, vamos a tomar un tupper y a taparla. Ya tenemos en el tupper el exfoliador, como pueden ver sacamos más o menos unos 250 gramos contando el tupper. De este producto creo que es excelente, pueden ver parece carne molida, ya preparada. Lo que hizo el aceite fue hidratar la semilla de nuestra almendra, la hidrató, consumió lo que más pudo de aceite. Este exfoliante pues nos va a ayudar muchísimo en padecimientos de la dermis, ya que tiene muchísimas vitaminas. Pues listo, ya quedó, ya me gusta, no me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio, que esté amplio, que tenga un clima agradable. Trabajen acompañados, háganlo cuando tengan tiempo, tómenlo como un hobby y recuerden esto, pueden hacerlo en casa. Gracias.